Hoy abriremos el expediente de un hombre que prácticamente nació en las tablas teatrales. Hijo de Guadalupe y la verdolaga Cándido Pérez ha llevado su pasión por las artes escénicas a todos lados. Jorge Ortiz de Pinedo, el hombre teatro. Jorge Ortiz de Pinedo, qué gusto recibirte en Expediente S.B. Muchas gracias. Bienvenido. Encantado. Bueno, si me permites, a lo largo de esta charla voy a ir mencionando algunos nombres de las obras, de los programas que has ido marcando esta larga historia, más de 50 años. Sí, un poquito más de 50 años de trabajar y de vivir de esta profesión porque me salí muy joven de mi casa. Empecé a trabajar desde los ocho años haciendo papelitos en cine, en televisión, en obritas de teatro. Y ya desde los 13, 14 años que decidí salirme de mi casa, empecé a hacer teatro y televisión ya en serio para sacar dinerito para comer. O sea, ya me hice un profesional de alguna manera, muy mal profesional, pero ya era yo profesional porque cobraba. Humor es los comediantes. Productor, director, actor, comediante, escritor, promotor. Y como dice tu página de Twitter, padre, abuelo, amante, esposo y amigo. Y además, algún pero, ¿no? Le vas al Necaxa. También, ¿qué íbamos? ¿Por qué al Necaxa? Uy, desde niño. Mi padre era muy aficionado al fútbol. Le gustaba ver Atlante. Ajá. Y un día en el estadio de la Ciudad de los Deportes, que ahora es el Estadio Azul, me llevó, cuando yo tenía cinco o seis años de edad, a ver un juego. Y el juego era Atlante-Necaxa. Con los once hermanos, seguramente. No, 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 ya, ya. No tanto. No, ya estaban, sí, ya había otros. Estaban Payeros, otros jugadores, Mota, etcétera. Pero cuando yo, un niño, imagínate un niño de cinco o seis años, en un estadio de estos, o sea, además, iba mucha gente al fútbol. Las porras eran gigantescas, un entusiasmo padrísimo. Sale el Atlante a la cancha, y el Atlante, pues, es el azulgrana, que es muy oscuro. Y sale el Necaxa, que es blanco y rojo. Y yo, como niño, me gustaron más los colores blanco y rojo, mucho más vivos. Yo dije, yo le voy a ese. Mi papá me decía, no, no, tú tienes que ir a este, al Atlante. No, no, yo le voy a ese. Y entonces yo me hice el Necaxa, el era del Atlante, mi hermano del América. Y así nos la pasamos peleando en mi casa toda la vida. Mira, tu hermano sí sabe de fútbol entonces. Pobrecito. Fábrica de risas. A ver, dime una cosa, Jorge. ¿Qué tanto han influido a lo largo de todos estos años? Dos factores que para mí me parecen fundamentales. Uno, la lagunilla. Y el otro tiene que ver con don Oscar y doña Lupita, Guadalupe y Verdo Lagra. ¿Qué tanto han influido? Mucho, muchísimo, muchísimo. Porque yo de niño, mi familia es muy chiquita. No somos una familia grande porque mi padre tuvo solamente una hermana, mi mamá no tuvo hermanos, o sea que no tengo primos, porque mi tía nunca tuvo hijos. Entonces imagínate, es una familia muy pequeñita. Y vivíamos con mis abuelos. Y desde niño teníamos que andar con mis padres en los teatros, en los foros de cine, en los estudios de televisión, en los estudios de radio. Y yo veía cómo grababan radionovelas y cómo hacían programas de teatro en televisión y cómo hacían películas. Iba al teatro de revista, al teatro de comedia y toda la vida me la pasé en ese medio. Era un mundo para mí que era mi mundo, o sea, desde entonces. Y lo que vi mucho yo era cómo llegaba gente nueva que de repente cuando gustaba, gustaba. O sea, en esta carrera nuestra, en la carrera de la actuación y sobre todo en la carrera de teatro en vivo, no hay cuentos. El que tiene gracia, tiene gracia. El que canta, canta. El que baila, baila. O sea, los demás, no. O sea, tú puedes hacer un truco en un estudio y puedes hacer que alguien parezca que canta. O sea, incluso hasta puedes hacer una edición de video y parece que alguien baila, aunque no baile. Pero en un teatro en vivo, el que baila, baila. El que canta, canta. Y el que actúa, actúa. Y el que es gracioso, es gracioso. Entonces yo veía todo esto que empezaba un cómico en un teatro de revista y aparecía el cómico y le gustaba a la gente. Y se hacía un profesional. La gente le gustaba. Entonces un día tenía yo una serie de televisión que se llamó Doctor Cándido Pérez, que fue un gran éxito mundial. Toda América Latina fue un éxito increíble. Estás marcado con Cándido. Sí. Me siguen siendo doctor todavía. Sí, por supuesto. Los doctores me dicen colega y todo. Y un día platicando con don Emilio Oscar Gamilmo, que estaba planeando hacer versiones de Cándido Pérez, de mi Cándido Pérez, porque era una historia argentina y yo la hice mexicana. Hacerla en Brasil y hacerla en España y todo. En una pausa le dije, oiga, don Emilio, ¿y qué va a pasar cuando los que estamos ahorita al aire y tenemos la barra de la comedia, que eran Chespirito, Héctor Suárez, Alejandro Suárez, el loco Valdez, tu servidor, etcétera? A Raúl Astor. A Raúl Astor, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando ya no estemos? ¿Quién va a seguir? Se me quedó viendo. ¿Cómo que quién va a seguir? Sí. No estamos preparando gente. En el canto, uno ve los programas que usted tiene, siempre en domingo y están lanzando gente joven y están programas nuevos, valores, donde están buscando cantantes, donde en la actuación, en las novelas están entrando siempre galancitos y jovencitas, que van a ser seguramente en el futuro los primeros y las primeras actrices, primeros actores. Pero en la comedia tenemos nada más cinco medias horas. Y somos los mismos desde hace cinco o seis años. ¿Quién va a venir? Deme chance de buscar gente que nos supla algún día a nosotros. Entonces me dijo, ¿vas a buscar quién entre por ti? No, no, ¿quién entre por mí? O sea, cuando yo ya me retire, alguien tendrá que estar en mi lugar, pero necesitamos buscar gente. Y me dijo, pero pues cómicos no hay. Y dije, hay muchísimos, don Emilio. Lo que pasa es que están en los bares, en los centros nocturnos, en los café-concerts, en los teatros de revista, en los teatros de comedia, porque no tienen exposición. Y sin imagen es muy difícil que algo pase en este país y en cualquier parte del mundo. Y me dijo, ¿y tú crees que se puede hacer un programa que dure más de dos o tres meses, que haya comedia? Y dije, hay muchísimos. En ese momento levantó el teléfono de mí y dijo, Jorge, ¿va a hacer un programa? ¿Cómo se va a llamar? Y me quedé así y no supe qué decir y me quedé, pensé, me acordé de Sergio Corona, al que le decíamos el comediante de México. Y dije, los comediantes. Y entonces de ahí salió. Y ahora todos somos comediantes, ya no nos dicen cómicos. Y este programa lo he hecho 25 años. Y en 25 años logré presentar más de 300 cómicos en la televisión. Sí, sí, es una gran puerta de salida. Y de ahí, bueno, como yo siempre les dije a todos, miren, ahí está el espacio. Yo no he hecho nada más que proponerlo, obtenerlo y producirlo para que ustedes trabajen. Y aquí el que tenga más saliva va a tragar unas pinole, ¿verdad? O sea, ahí está. Y aquí yo no hago casting, yo no sé hacer eso, yo no puedo decir quién es el mejor o el bueno, pero el público sí. Entonces yo lo que hacía es para que alguien trabajara en el programa, antes de empezar el programa planeado, ponía a los muchachos nuevos o los que yo no conocía a trabajar con el público. Bueno, previamente a la grabación. Y el que hacía gracia, grábenlo. Y este va para el aire. Y así. Entonces, por eso siempre yo mucho ir al teatro, para mí es fantástico. Además, una gran idea esta de los comediantes, tan es así que hoy ya existe incluso un canal específico de comedia. Sí, 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 sí. Y ahora les dicen stand-uperos. Stand-uperos. Los stand-ups. El stand-up es lo mismo, ¿no? O sea, es para... Nada más que el stand-up tiene una variante muy curiosa, de la cual yo no la comparto mucho, que es la del cómico norteamericano, que es de pararse frente a un micrófono, insultarse a sí mismo, insultar a su raza, insultar a otras razas, otros credos, a otras religiones, insultar a su familia, a su mamá y a quien sea con tal de hacer reír. Claro. Insultar al público y a quien sea. ¡Ay, que es el fino! Sí, y han perdido, siendo algunos muy buenos, han perdido ese toque del ingenio con tal de decir groserías. Entonces, parece ser que la grosería es lo gracioso, en lugar de que lo gracioso sea el ingenio. Bueno, pues eso es parte del impulso de una familia. Tú mencionas una familia pequeñita, pero finalmente una familia de 10, ¿eh? Sí, sí. Cinco hijos, cinco nietos, bueno, casi seis, estás ya muy cerca del sexto, que a lo mejor será también niña. No, es niño. Ah, bueno. Ahora sí, ya vienen, tiene cinco niñas, nietas y ya viene un niñito. ¿Qué significa la familia para ti? Es todo, es todo. Cuando uno habla de una familia artística, curiosamente, en la familia artística en general, está toda destrozada. O sea, los del cine no hablan bien de los de tele, los de tele de los de teatro, los de teatro de revista no hablan bien de los de teatro de comedia. De comedia. Los de teatro de comedia no hablan bien de los de teatro formal o serio o culto. O sea, esa familia está destrozada. Ajá. En una temporadita de teatro, cuando sucede en tu casa, en mi casa yo no hacía más que oír hablar de teatro. Paco, era tremendo. Los amigos de mi papá y de mi mamá eran actores, directores, productores, escritores y todo el tiempo yo oía hablar de teatro. De teatro. ¿A dónde iba yo de niño? A veces con mi papá, a veces le cuento a mis hijos que existían en el Instituto Federal, en la Ciudad de México, algunos cafés donde se reunían las personas que se dedicaban al arte escénico, al arte taurino, al fútbol, al periodismo, como era el Campo Amor, el Tupinamba, el Do Brasil. Todos esos cafés en donde la gente iba y se reunía, porque no existía este mundo de hoy, esta comunicación de hoy. Y ahí oías hablar de todo. Todo el santo día estaban hablando y sobre todo nosotros hablábamos de teatro y oía hablar de teatro y de teatro y de teatro. Esto te va creando, de alguna forma, un camino que uno no lo... yo no me di cuenta, yo ni siquiera sabía que iba a ser actor, ni siquiera quería ser actor de niño, ni mucho menos que, válgame Dios, para qué. No, pero si a los ocho años ya estabas trabajando. Pues ya estaba trabajando, pero de casualidad, porque te voy a decir, la primera aparición que hice en cine, en el estudio San Ángel, ahora es San Ángel. San Ángel, que ahora es Televisa San Ángel, ahí se estaba haciendo una película que se llamaba, se llamó Dos Angelitos Negros, con Pedro Vargas, era uno de los angelitos negros, que ese era medio negrito, y Miguel Álvarez Mejía, que se llamaba negrito, tenía su mechón. Exacto. Y trabajaba mi papá en esa película, y Oscar Pulido, etcétera, Yolanda Varela, mucha gente. Y hubo una feria, entonces hicieron una locación en el back lot, y le pidieron a los actores y a los técnicos, oigan, traigan a sus amigos, a su familia, pues para no pagar a los extras, ¿no? Porque se imaginan, necesitas 500 extras para que se vea en una feria que hay mucha gente. Sí, sí, sí. Y entonces fuimos, y empezamos a jugar, mi hermano y yo nos llevó mi papá, y se fue alargando, se fue alargando la filmación, y dieron las dos de la mañana, y de repente había una escena donde hacía falta un niño, y el niño que le habían dado llamado ya se había ido. Y entonces, ¿quién estaba ahí? Pues el hijo de Pinedo, porque Pinedo, pues cómo mandaba al niño, a los niños los mandaban a entrar en vías hasta el centro de la ciudad. Oye, de tus hermanos solo tú seguiste el canino. Y mi hermana, mi hermana Laila en Paz Descanse, también era actriz. Y bueno, mi hermano es administrador de empresas, de profesión, pero es escritor, es director de escena. Mis hijos, o sea, Jesús es promotor artístico. Pedro. Pedro es productor de teatro, es productor de televisión, Oscar es escritor, actor, director de escena, y Santiago está muy chiquito, 12 años ese, todavía no sabemos qué va a ser en la vida, o sea, por lo menos que estudie, que sea gente de bien como todos los demás, y en esas ando, o sea, andamos, somos una familia. Entonces, ¿qué tan importante es la familia? Fundamental. Mis abuelos apoyaron a mis padres cuando llegaron a México ellos después de una gira donde tuvieron un accidente muy fuerte, o sea, los agarró una revolución en Sudamérica. Perdieron todo, se quedaron con una mano delante y otra detrás y llegaron a México a vivir a casa de mis abuelos, en la Lagunilla. Por eso soy de la Lagunilla, por eso soy de la colonia, pegadito a la Guerrero. Y de ahí, yo soy de ese barrio, me gusta la vida de barrio. Y les digo a mis hijos, ustedes no saben lo que era México hace 60 años, era divertidísimo, era como vivir en un mall, estar en el centro de la ciudad, tenías todo. ¿Has ido a la Lagunilla? Sí, claro. Es parte fundamental de tu vida. Es parte de mi vida, yo tengo que ir a cada ratito al centro, a comer al mercado, a comprar ropa y cosas. A sentir ese sabor que hoy tiene, que no lo tenía en aquel entonces. Era más sabroso, la ciudad de México era una ciudad divertida, sabrosa, alegre. Imagínate que yo vivía en la calle de Honduras, en el número 17, en la estatua de la vecindad, en el interior 2. A un ladito estaba el Jarocho, un señor que es una comida veracruzana fantástica. Todos los días llegaba a las 6 de la mañana el camión desde Veracruz con todos los mariscos y con tortugas, con todo lo que había. Y del otro lado estaba el México típico, un cabaret, un cabaret para turistas. Y a media cuadra estaba el Tenampa y estaba el México típico y estaba Garibaldi, el Teatro Iris, la Arena Coliseo, el Teatro Folis. O sea, yo vivía en un lugar mágico. Tienes una fotografía de aquel México hermoso sin duda. Jorge, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, amigos. Estamos hablando con Jorge Ortiz de Pinedo y el mundo del teatro. Regresamos. Expedientes TBC. Bueno, el cáncer es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera. Eso es para empezar. Yo creo que eso hay que tener conciencia. En segundo lugar, son enfermedades que se pueden prevenir y que muchas veces no hacemos nada por prevenirlas. En mi caso, yo fui fumador 40 años de mi vida. Bueno, el cáncer es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera. Eso es para empezar. Yo creo que eso hay que tener conciencia. En segundo lugar, son enfermedades que se pueden prevenir y que muchas veces no hacemos nada por prevenirlas. En mi caso, yo fui fumador 40 años de mi vida. Continuamos en Expedientes TBC con Jorge Ortiz de Pinedo y su pasión por el teatro. Jorge, éxito a cualquier precio. ¿Ese es el teatro? Lograr el éxito es muy difícil en el teatro. Muy difícil. ¿Por qué? Porque en México la industria teatral está en pañales, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no hay una cultura teatral, porque la educación en México es diferente a la de muchos países industrializados. La cultura no se ha diseminado de alguna manera porque se han acabado esas clases de arte que había antes. Cuando éramos niños, recordaremos que la mayoría de los que tenemos más de 50, teníamos clases de arte. Sí. Todavía los que de 40, yo creo que todavía alcanzaron. Sí, sí, sí. Tienes que tener pintura, escultura, baile, canto, actuación, de repente desapareció todo eso. Sí. Si tú no tienes afición, qué difícil es hacerte aficionado a algo. A algo. A la pintura. Si no te llevan nunca un museo, si no te enseñan nunca un libro de pinturas, ¿por qué te va a gustar ver una pintura? Entonces yo lo veo ahorita con Santiago. Yo pongo mucho de ejemplo a mi hijo porque discuto mucho con los maestros. No digo, oye, ¿por qué no les dan esto? ¿Por qué no les platican de todo? No los llevan a lugar. Ya los están llevando a una escuela fantástica. Bueno, no los puedes ni ayudar. Sí, donde ya los están llevando a museos, o sea, para que tengan esto. Pero si no haya, ¿por qué somos un país aficionado al fútbol? Porque tenemos periódicos especializados en fútbol, todos los periódicos y noticiarios de tele, de radio, etcétera, hasta de internet, tienen secciones especializadas de fútbol y todo el mundo habla de fútbol. Entonces, claro, estamos un país aficionado al fútbol. Eso es natural. ¿Por qué hay tan poca afición al teatro? Porque la mayoría de los programas de tele, de radio y de periódicos tienen críticos de cine, más no de teatro. Exacto. De cine cualquiera es crítico, cualquiera. Y es bien fácil ser crítico. Si te pones a hablar bien de cualquier película americana, te mandan camisetas, te mandan boletos para Estados Unidos, te mandan, o sea, para que regales cosas. Y es muy fácil ser crítico de cine, esa es la verdad. ¿Pero de teatro? Y vemos un cine a veces muy malo. Sí. O sea, la gente está muy confundida. Muy comercial. Nos mandan muchos churros americanos que nos meten en la cabeza de que son buenos y no es verdad. En cambio, de teatro casi no se habla. Entonces, es muy difícil en teatro tener éxitos. Para tener un éxito en teatro, aparte de los, no sé, quizá 20 o 30 o 40 mil espectadores que les guste el teatro en la Ciudad de México, en la República hay también muchos aficionados, pero hablemos de la Ciudad de México, tienes que entusiasmar a quien no le gusta el teatro para hacer un éxito. A ver, dime, con esto, tú tienes más de 100 obras que has dirigido, producido, actuado, en fin, y yo te diría Tic Tac Boom, ¿por qué entonces invertir en teatro? Porque Tic Tac Boom era una obra de denuncia extraordinaria de Sabina Berman, donde hablaba de algo que la gente casi no habla, la gente no quiere hablar de una realidad nacional de la convivencia por el mundo de la delincuencia organizada, y esta obra lo hablaba. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que lo montamos, estuvimos dos meses y medio, y no fue la cantidad de gente que necesitábamos para continuar, porque por mí yo seguiría siendo Tic Tac Boom, porque era una obra de denuncia. Estábamos denunciando una realidad, pero la gente no fue en la medida que debía ir. Ahora hacemos La Familia de Diez, una comedia española, muy simpática, adaptada a México con el programa de televisión, y llevamos dos años haciéndola. El juicio de Hidalgo, ¿el público responde? El juicio de Hidalgo, la gente salía de pie gritando bravos y llorando, y sentiéndose nacionalistas. Además una... Pero lo hicimos tres meses nada más. No, no, pero además una caracterización tuya buenísima. Pero fíjate qué mala suerte tuvimos, Sabido y yo, que nos unimos para hacer este experimento. Miguel, ajá. Que es un genio, indiscutiblemente. Lo hicimos ya al final del Bicentenario. Entonces yo creo que la gente ya estaba harta de los héroes nacionales, y luego nos metimos a un teatro, que es el Teatro Hidalgo. Lo ayudamos a la organización del Seguro Social de Teatro, lo pintamos, lo arreglamos, lo dejamos muy bonito, ellos arreglaron sus butacas, quedó padre el teatro. Y con la mala suerte de que enfrente nos pusieron una feria. Entonces la gente no podía llegar. Cerraban porque había manifestaciones. Quitaron a los vendedores ambulantes del eje central. Del eje central y los pasaron para allá, claro. Entonces dijimos, bueno, esto es como un complot contra Hidalgo. Sí, sí, sí. El teatro Hidalgo y el Avenida Hidalgo. Y no tuvimos suerte. Pero fue una gran obra. Y fue, mira, de las últimas 14 obras que hemos montado, los Ortiz de Pinedo, 12 han sido las mejores obras del año. O sea, catalogadas por los especialistas. Las hacemos con mucho cariño, con mucha pasión. Las hacemos pensando en algo que quizá faltaba un poquito, porque para lograr algo tienes que buscar una necesidad. ¿Qué falta dentro del sistema? Hay un gran teatro en México. Bueno, México, para que la gente lo sepa, en un último estudio que se acaba de hacer, la Ciudad de México es la cuarta ciudad teatral del mundo. Fíjate nada más. Del mundo. O sea, tenemos más teatro que Moscú, que Belgrado, que Madrid. O sea, tenemos mucho teatro. De verdad, es una gran ciudad de teatro. Pero se lucha mucho para tener éxito, que era tu pregunta. Sí. El hacer un buen teatro hace falta tener subvención gubernamental o tener patrocinios. Es muy difícil acercarse a los patrocinadores, porque en México lo que se deduce es la publicidad, según la ley. Puedes deducir lo que inviertes en publicidad, más no puedes deducir lo que inviertes en cultura. Ojo. Graso error. Sí, claro. Es un gran error. Entonces, los grandes patrocinadores ya están agarrados por las grandes empresas que te traen carreras de coches y grandes conciertos internacionales. prefieren anunciarse ahí que en un teatro, en donde caben 500 personas. Y esto hace caro el teatro para el público. Bueno, el teatro mexicano es el más barato del mundo. Fíjate. Pero es caro para el mexicano. Para el mexicano. ¿Por qué? Porque un boleto de teatro en México te puede costar hasta mil pesos, dos mil pesos. En la mayoría de los teatros cobran 300, 400 pesos. Sí. Que no es caro. Sí, pero si vas ya, tan solo una pareja ya... Sí, el estacionamiento y las palomitas y la cena. Ya se arregló la señora, pues lleva la cena por lo menos, ¿no? Sí, claro. Y da su premio o algo, ¿no? Ya se arregló. Pero es difícil tener éxitos. Pero lo intentamos porque la gente que hacemos teatro, lo que nos gusta es eso, es arriesgar. Los que producimos teatro somos como jugadores. Apostamos. Haces tu apuesta. Y pones lo que creemos que hace falta. Nosotros lo que vimos es que había un muy buen teatro hecho por la universidad, por Bellas Artes, por Conaculta, que había un gran teatro hecho por Ocesa, una gran empresa que hace grandes producciones. Así es. Y que había un teatro de comedia y de drama un poco alejado de las expectativas de muchas personas que se quedaban en medio. Todo lo que hicimos es tratar de contratar a los mejores escenógrafos, a los mejores iluminadores, mejores directores, y contratar obras de grandes autores de envergadura internacional y literaria, aunque fueran ya fallecidos. Y contratar a los mejores actores de cine, teatro o televisión de donde fueran, sin importar de qué televisora trabajan, ni qué escuela tienen, si salieron de... si son autodidactas o estudiaron en la UNAM, o sea, actores. Y eso nos ha funcionado muy bien. Por eso, de esas 12 obras que te digo, 10 han sido grandes éxitos. Y los que mencionaste tú fueron los dos fracasos que tuvimos. Pero bueno, deja de eso. Acuérdate que estoy mencionando a los nombres nada más como parte de esta charla. Voy a hacer un cambio radical. Porque además, tú eres un apasionado de tu trabajo, del teatro en especial. Y pues tengo que hablar del infierno. Casi no has hablado de este tema. Yo me permito hacerte la pregunta un poco por la confianza que me has dispensado. Porque además es excelente el que tú puedas compartir algo que en lo personal yo nunca te vi bajar los brazos. Y hablamos del cáncer. ¿Nos puedes platicar? Bueno, el cáncer es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera. Eso es para empezar. Yo creo que eso hay que tener conciencia. En segundo lugar, son enfermedades que se pueden prevenir y que muchas veces no hacemos nada por prevenirlas. En mi caso, yo fui fumador 40 años de mi vida. Durante 40 años me estuvieron diciendo que el cigarrillo podía producir cáncer durante unos años. Luego llegó un momento en que me dijeron que el cigarrillo producía cáncer. Luego me dijeron que el cigarrillo mataba a las personas. Y seguías fumando. Y seguí fumando. O sea, no escarmenté incluso viendo a algunos amigos míos que morían de cáncer. O sea, fui un necio como muchísimas personas. Como muchísimos. No somos necios en cuanto a muchísimas cosas. Sí. Cuando a mí me pegó, me tocó. Yo tuve una cognición, obviamente, de decir qué barbaridad, qué torpe he sido. Sí me lo advirtieron, me lo dijeron. ¿Cómo es posible que haya sido yo tan tonto, tan torpe, tan adolescente de no hacerle caso a este consejo? Que era un consejo sano. Lógico, además, porque todo el mundo de los que fuman, todos saben que el cigarrillo tiene alquitránico, tinamonóxido de carbono. Todos lo sabemos. Y sabemos que nos estamos metiendo humo y que estamos envenenando nuestro cuerpo. Pero seguimos con esa necesidad. Quiero decirte que el día que me dijeron que tenía yo un tumor en el pulmón, ese día apagué el cigarrillo, no he vuelto a fumar en tres años. No tengo ninguna necesidad. Ya lo venciste. Pero desde luego no hay para nada necesidad de fumar. El cáncer, tuve la suerte de que fue detectado a tiempo y me pudieron hacer una lobectomía. Me quitaron un pulmón, un alveolo, y se erradicó y salió. Y me dieron quimioterapia, etcétera, y pude vencer el cáncer. Nunca bajé los brazos porque nunca pensé en la muerte. O sea, a mí cuando me dijeron, tienes un tumor, dije, híjole, ¿cómo se quita esto? O sea, dije, híjole, ya me dio, qué bruto, qué menso. Y si yo sabía que me podía dar. Bueno, ¿qué hago, doctor? Pues se habría que... Pues opéreme. Es que tendríamos que hacer... Díganme lo que hay que hacer, lo que sea. Y a mi familia, yo tengo una ventaja. Hace rato hablamos de la familia. Tengo una familia divertidísima. Sí. Y mi familia, para empezar, no les dije. O sea, cuando supe, sí, no les dije nada. Y en ese momento, hasta el día que me iban a operar, les dije, muchachos, a mis hijos, a mi hermano, me va a pasar esto. No lo hagamos de todos hasta que acabe la operación. Si los médicos nos dicen que la cosa está muy grave, ya nos pondremos a pensar. Pero si la cosa está bien, y acabando la operación nos dijeron, te quitamos todo. Y ahí empezaron a hacerme reír. Traigo toda una lesión de la pleura por las carcajadas que pegaba yo enfermo. Sí, 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 claro. Y tengo una familia fantástica. Yo creo que la base de todo también es la familia. Me quedan 30 segundos, Jorge, y te voy a hacer cuatro preguntas. Respóndeme lo primero que se venga a tu mente. Voluntad anticipada. Eso es algo que ya lo tengo firmado, porque no hay que arriesgar a la familia. Cuando uno está enfermo de verdad, ya no hay que alargar la vida para nada. ¿Cómo ves a México? Muy triste. Dalia Negra. Una historia macabra, tremenda, pero un gran montaje teatral. ¿Proyectos? ¿Qué sigue? Sigue inaugurar dos teatros, uno a fin de año y otro a mediados del año que viene. Jorge, siempre es un gusto recibirte. Me da especialmente un orgullo el poder platicar contigo con los amigos de Expedientes TV. A mí me enorgües de ser tu amigo. Muchas gracias, Jorge. Jorge Ortiz de Pinedo, un expediente más que abrimos con usted. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!